Ante la modernización de las cuentas y las apps bancarias, nuestros adultos mayores, ustedes que nos ven, son blanco fácil para caer en fraudes. A mi número celular entró un número con 12, 14 dígitos. Tenía que decirles la cantidad que yo tenía depositada. Y lo hice. Después me dijeron que para proteger mi cuenta, tenía que digitar yo una cantidad. La digité. Me dijeron, no cuelgue, seguimos con usted. Y mi hijo habló al banco y le dijeron que tenía que ir al banco a levantar un acta. Y me dijeron que el fraude se había realizado, que el banco ya no se hacía responsable de nada. Los adultos mayores son las principales víctimas de los fraudes financieros. A pesar de las medidas de seguridad que implementan los bancos, las estafas a este sector de la población son más comunes. María Isabel Ríos recibió una llamada en la cual la alertaban de un movimiento inusual en su cuenta, por miedo a perder sus ahorros y al pensar que se trataba de su banco, dio sus datos personales sin pensar que era un engaño. Hablan justo, exactamente e igual que en el banco. Hasta en la noche que llegó mi hijo, le comenté, le digo, ¿sabes qué hijo que me hablaron del banco? Y ya vio, me entré a la banca móvil que tenía y yo eran 18 pesos. En minutos perdió su dinero y la entidad financiera no se hizo responsable del robo, pese a que suplantaron su identidad. De verdad es increíble que efectivamente con tanto cantado, con tanta tecnología, no sabemos, bueno yo en mi caso no sé si vendan los datos, si las personas que están atrás de ese número telefónico, sean personal que ya trabajó en ciertos bancos. Los robos también ocurren en las sucursales bancarias. Rosa María perdió sus ingresos luego de que un sujeto, quien según intentó ayudarla a operar el cajero automático, cambió su tarjeta de débito por otra. Pasa un chamaco corriendo y me dice, ¿se equivocó? Y le aprieto un botón y yo solté la tarjeta, pero estaba metida ahí. Lo volví a meter y decía, este, cancelado. Dije, ¿cómo? ¿Me acaban de pagar? Tras levantar la queja ante el banco, el personal le comentó que le habían vaciado la cuenta. Y me dice, ¿ese es tu nombre, señora? ¿Tiene el nombre de un señor? Ay, no me diga. Y ya le di mis datos y todo eso. Y dice, ya sí le volaron toda su lana. Una de cada tres quejas por fraude que recibe la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros son de adultos mayores. Los casos más usuales son por cargos no reconocidos y fraudes por aplicaciones móviles. Para DPC, José Ríos. Por favor, cuelgue inmediatamente, cuelgue, no caiga, cuelgue. En México, 1,027 personas adultas mayores reportaron que han sido víctimas de intento de extorsión telefónica, solo las que reportaron. Imagínense el universo de la gente que no denuncia. Y solo en lo que va de este 2024, de acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Pero, ¿cómo es que operan las bandas criminales para cometer este delito? Ponga atención. Se comunican a los bancos, simulan ser un usuario que tiene alguna complicación bancaria y empiezan a grabar la conversación de los operadores. Una vez que tienen la grabación, la procesan y empiezan a juntar las frases que requieran para cometer el fraude. Y al momento de que le marcan a una persona de la tercera edad, prácticamente lo único que hacen es correr la voz de la grabadora. Se contrata a personas, personal femenino, que simula mucho al usuario, al empleado bancario. Además de las llamadas telefónicas, los delincuentes se valen de ciertas tácticas para robarle a usted dinero a la hora de retirar efectivo en los cajeros automáticos. Pantallas simuladas. Es decir, se saca el dinero, se pone en un compartimento, llega el ladrón, retira esta carcasa y se lleva el dinero en efectivo del tarjetaviente. El robo asistido de una persona que finge brindarle algún apoyo a alguna persona, lo que se busca es cambiar la tarjeta. La persona que está atrás en fila, que puede traer una cachucha y en la cachucha puede traer una cámara y que a la distancia le permite grabar los accesos. Por favor, tome nota y no caiga en las garras de estos desgraciados.